El número de muertos por coronavirus en México llegó a los 61.450, mientras que los casos ya confirmados alcanzan por arriba de los 568.000. Quintana Roo registró ayer martes 46 nuevos casos positivos de COVID-19 y 10 muertos en las últimas 24 horas. La COFEPRIS determinó que a partir de ahora los medicamentos auxiliares que se utilizan en el tratamiento de COVID-19 solo se van a vender presentando una receta médica. La colonia La Gloria en Isla Mujeres es la número uno en casos activos de COVID-19 de acuerdo al geoportal del gobierno del estado. Cancún tiene dos zonas y Chetumal una dentro del ranking, le digo que da a conocer este geoportal. A 24 horas de haberse abierto el micrositio para iniciar el proceso de registro de protocolo de espacios deportivos, ya se han inscrito hasta el momento 272 instalaciones. Ante la desinformación y los múltiples problemas técnicos que se han registrado en los dos días de clases a distancia, la Secretaría de Educación en el estado señaló que esta semana serán de ajustes. También le menciono que la COFEPRIS aún no ha recibido los resultados del dictamen para conocer si se trató de salmonella o cigatera, lo que provocó la intoxicación de 14 personas que consumieron alimentos en una pescadería de Chetumal. El gobierno de Quintana Roo realizó la contratación de la Policia de Seguros para la recuperación de playas, arrecifes y daños contra huracanes categoría 3, 4 y 5 en la entidad. Y hablando del estado, también se posicionó a nivel nacional con el primer lugar en la comisión de tres delitos, como es la trata de personas, violación, homicidio culposo, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Género. A tres semanas de su creación, la Policía de Reacción COVID de Benito Juárez, este programa ha sido ignorado por los cancunenses, así lo acepta el secretario general de la comuna, y Zajanik Salaniz. Las lluvias pasadas que trajo la tormenta tropical Marco y que afectaron la solidaridad el fin de semana pasado, provocaron que se abriera un socavón en una calle del fraccionamiento Galaxias del Carmen 1. Y pese a que a cerca de 300.000 alumnos iniciaron clases a distancia en Quintana Roo, se registró una caída del 70% en las ventas de útiles escolares en papelerías, de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes, de Artículos Escolares y de Oficina.